Sí, con entusiasmo, con entusiasmo, con entusiasmo, mucho entusiasmo, ¿verdad? Eso es, porque todo proyecto requiere eso, con entusiasmo, requiere que tengamos lo que es una motivación constante, tienen un gran sueño, con este proyecto de la orquesta, entonces tendrán momentos en que algunos sueños parece que se apagan, pero sigan produciendo sueños y motivaciones para que esto, que el día de hoy, bueno desde ayer firmó un contrato, para mí convenio, ¿sí? En el día de ayer, esto que inicia no tenga fin, porque es tan rato, porque realmente Dios, sus hijos formen parte de esta orquesta, y así de esta manera, cuando les parezca imposible, que la orquesta tenga una larga duración, siempre que sea para mejor de cada uno de ustedes, porque saben ustedes una cosa muchachos, lo que aleja a los muchachos de la droga y del alcohol, ¿saben qué es? Exactamente, la cultura y el deporte, habiendo cultura y deporte entre los jóvenes, no caen tan fácil en los vicios, y si ustedes se van a dedicar a lo que viene siendo la música, será en verdad una barrera o un escudo contra lo que son los vicios, porque esto promueve mucho de su inteligencia, la promueve para hacer el bien. Por ejemplo, seguro por ahí algunos de ustedes cuando están diciendo, híjole, me sale bien esta nota, afino bien, y se quedan pensando en eso, y cómo hacerlo de la mejor manera, y eso los aleja, a veces incluso de pensamientos suicidas, que son a veces tan comunes entre los adolescentes, porque tienen una motivación muy fuerte. Entonces, muchachos, niños, no se dejen de los proyectos, porque esto apenas empieza, ¿sí o no? Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer la revisión, porque el principal, el principal que quiere lo mejor para nosotros, ¿quién es? Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, y por eso, si queremos nosotros que esto sea bueno, hay que votar en nombre de Dios, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Por último, la envidia, que no existe envidia, ¿sí? Por ahí, ustedes saben las razones por las cuales se forma esta nueva, porque esta. Entonces, nada de envidia, alemos, ¿sí? La envidia, ¿saben qué es? Es cuando yo, por ejemplo, veo que tienen este atril, y digo, ah, no me gustaría tener ese atril, pero como yo no lo tengo, ojalá se lo roben, ojalá lo destruyan, ojalá se les caiga, se les quebre, y ese es la envidia, porque como yo no lo tengo, no quiero que los demás lo tengan, ¿verdad? En cambio, el anhelo es decir, ah, qué padre está ese atril, yo no lo tengo, pero voy a trabajar para tenerlo, ¿verdad? Entonces, nada de envidia, muchachos. Si alguien tiene un don, si alguien tiene una virtud, bendito y alabado sea Dios, yo voy a esforzarme, o también conquistar virtudes, conquistar triunfos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Nada de envidia, ¿verdad? No. Hay que luchar por ustedes mismos, por los anhelos que ustedes tienen. Vamos a empezar con la bendición del agua, les voy a pedir que se pongan de pie para hacer la bendición del agua, y después la bendición para ese que se ponga. Si les cae agua bendita y no se estremece, quieren decir que se están confesados, o si se estremece, quieren decir que hay que confesarse, ¿eh? Se sale por ahí un mito, entonces hay que confesarse, ¿de acuerdo, Alexa? Sí. ¿Erica? ¿Fer? No, Fer. Marcela. Marcela, muy bien. Vamos rezando, unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos a nuestro Padre común, con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras silencias, como a mí y nosotros perdonamos a los que nos creen, no nos dejes caer en tentación, y libramos del mal. Amén. Pues hoy prácticamente yo buscaba tener esta plática con ustedes, ayer hicimos finalmente la propuesta de su compañero que hace dos meses, me retó ahí en el escenario y dijo, yo quiero que haya una o sin sonrioleta, y en ese momento no pude responderle, porque estaba ya en un conflicto de intereses. En estos dimes y dientes, muchachos, posiblemente alguien esté diciendo un dimes, pero a lo largo de tres años yo solamente vine a traer el conocimiento, yo solamente vine a traer la experiencia musical y vine a compartirles, lo que yo sabía. Y digamos que traté simplemente de imponer mi ritmo de trabajo, mi dinámica de trabajo, solamente en la clase, solamente en el ensayo. Más allá, no hice injerencia, en algunos momentos aportamos algunas ideas para que ustedes pudieran también crecer más rápidamente a través de los estímulos, llamemos los famosos encuentros, recuerdo que nosotros propiciamos que ustedes fueran por primera vez a la ciudad de Páscoa, y muchos de ustedes decían, ¿y a qué venimos si no nos sale nada de esto? Y ustedes llegaron con una situación así de nerviosismo tremendo, porque no sabían absolutamente nada a lo que se enfrentaba. Y sin embargo, yo sé que después de esa salida, muchos de ustedes entendieron de qué se trataba lo que estábamos haciendo en la orquesta. Y a partir de eso nace la inspiración al trabajo, a que solamente con la práctica, a que solamente con la concentración, con el compromiso, iban ustedes a crecer. Lo que han logrado, ustedes y sus demás compañeros, ha sido el dinero. Entonces, ahí es donde nosotros nos nos metimos. ¿Qué queremos hoy? Pues con este proyecto nuevo queremos lo que hacen todas las demás personas. Es una modalidad estigna, porque aquí los que organizan el trabajo son los padres de la familia. Los que realizan todo el trabajo operativo son los padres de la familia. Los que contribuyen y hacen todo esto son las personas que viven en las comunidades como son bebés. O sea, no hay alguien que patrocita directamente como puede ser un presidente municipal. Como en el caso anterior, pues había una asociación. Aquí hay una asociación, pero el convenio que se firma, si allí empezaron la atención los que estuvieron, hay una autonomía. Hay una autonomía para hacer, para crecer, para desarrollar, para precisamente generar una vinculación con diferentes sectores, con padres de familia, con sectores únicas como la iglesia, con sectores como el municipio, el adentamiento, como la iniciativa privada. La idea es de alguna forma buscar que este movimiento lo tengan los ciudadanos. Y esa es la novedad. Al tenerlo los ciudadanos, son los ciudadanos que le pueden aportar mucho más a un proyecto de esta naturaleza. Entonces, el programa OSIN está inspirado en el que proporciona, pero nada gratuito. Proporciona el conocimiento, proporciona la forma de editar, proporciona la proyección, proporciona el generar encuentros, proporciona de repente ir y visitar lugares, gestiones, obtener cosas, pero en ustedes tiene que haber reciprocidad. Uno, es el compromiso que ustedes adquieren. Dos, es devolver el conocimiento. De lo que ustedes aprenden, le hay que compartirlo con el compañero. Y esto es así, muy claro. Ustedes han conocido, allá por un buen tiempo, ya es ciudadano, inclusive es sumerente, aquí está Javier. Javier es de aquí, Javier es de aquí, se considera de aquí. Javier tiene muchos amigos, pero Javier, además de venirse a divertirse aquí, Javier ha venido aquí. ¿Qué ha hecho Javier? No, no ha venido. Mira los tacos, la gloria, aparte de eso. A que ha venido Javier, Javier ha venido a compartir conocimientos, con la sección de metales. Ha venido de repente, a motivarnos, a decirles, ¿sabes qué? Esto se toca así, esto se impulsa, esto se estudia, esto se realiza de esta forma. Entonces, Javier le figure, mucho, de lo que ha aprendido aquí. Se disfruta, viene y se pasea, y al mismo tiempo, comparte. Muchos de los conocidos de Teresa, están haciendo eso. Algunos otros, están en el proceso, y ahora sus compañeros de Páscoa, están en ese proceso. No siempre se tienen los recursos, para contratar a un maestro, tener toda una estructura, es difícil, sumamente caro, cortoso. Entonces, aquí funciona mucho, la buena voluntad, la buena disposición, el compromiso de los chicos, y de las familias. Entonces, esto, esto es OZIN. Y OZIN, obviamente, que busca, los medios, para que no sea un proyecto local, para que sea un proyecto, embajador, de la entidad. Es decir, que ustedes, harán tal vez, un concierto aquí, pero harán 20 afuera. Y ese es el propósito. Porque ustedes, tendrán el compromiso, de hacer que su comunidad, traslíe. Oye, es pueblo mágico. ¿Cuántas personas del país, lo saben? Es más, ¿cuántas personas, de su estado, saben que el sombrevente, vino a orquestas? O dos, o tres orquestas. Yo eso es lo que trato de hacer, particularmente, con OZIN. OZIN, significó mucho, para el municipio, de Zabalcoyo, en donde, se hablaba mal. nos decían, es de mesa, mirá. Sí, nosotros lo padecimos. Y en algunos momentos, todavía la gente, tiene eso en la memoria. Y nosotros, contribuimos, para que mesa, a través de la orquesta, estuviera, en los festivales, más importantes del país. En el Cervantino. Estuviera en el Foro, el Foro Nacional de las Culturas, de América Latina. Estuviera en los encuentros, de orquestas, en Washington. Estuviera en los festivales, de cines, de cortometrajes, con el documental, India, Francia. Estuviera en Marruecos. Estuviera en el Festival Internacional, de los cortometrajes de Morelia, en el primer lugar. Y que estuviera, además, en los cortometrajes, de Los Ángeles, California. Entonces, esto es mesa, y nosotros revertimos, todo eso, a través, del trabajo de las orquestas. Pascua no está haciendo eso, la orquesta del Tecal y Puebla, está haciendo eso, Distrito Federal, que son dos, están haciendo lo mismo, están cambiando vidas. Y su hombre, hay que tener que apostarle, también, a eso. A que no sea, un proyecto, mediano. Sino que sea, un proyecto, enorme. Ayer lo decía, el doctor Méndez, que sea un proyecto, visionario. No hay ningún problema, pero si el estar aquí, es precisamente, convertir esto, en un proyecto diferente, todos, sean bienvenidos. Todos. ¿Está claro, muchachos? Sí, sí. Sí. No hay, ni siquiera, decir, no, ya estás aquí, ya lo vas a ir. No, eso no lo haremos. Pero estamos, tal vez, muy a tiempo, de decir, sí, sí, sí estoy aquí. ¿Qué haremos? Tenemos una estrategia, diferente. porque, obviamente, ellos han adoptado mi música, la mayoría, el 90% son arreglos míos, adaptados, para que se puedan tocar, para que lo puedan hacer las orquestas. Entonces, obviamente, tengo que cambiar el repertorio y crear un nuevo, crear un distinto, para que esta orquesta tenga otro color, otro sonido, otra dinámica de trabajo. En los CIN, estamos acostumbrados a tener tres o cuatro conciertos al mes. En los CIN, hacemos un concierto local, cada dos meses, o tres meses, o cada medio año. En los CIN, hacemos conciertos, bueno, de la semana. ¿Por qué? Porque la idea es mostrar lo que es mesa. Y aquí la idea es que ustedes muestren lo que es sombre. Pues también en eso hay que estar preparados, porque si llega el fin de semana y tenemos conciertos, hay que estar preparados con las tareas. Hay que estar prevenidos, y que, ay, es que son los pinceños de fulanita, no, no, yo me quedo. No, aquí no se puede. Aquí hay concierto, y el concierto, es lo más importante que le da vida a los movimientos. Entonces, aunque estén los quince años de fulanita, pero yo tengo que ir a Guascalientes, tendré que ir a Guascalientes, tendré que dejar los quince años para otro momento en donde yo pueda hacer eso. No, pero es que hay parejada con mi familia hoy. Es que me toca la rindiquia del salto de una salida y me recibe. Habría que cumplir en algún momento, en la medida de lo posible, pero la orquesta tendrá que tener esa. ¿Por qué? Por el compromiso social, por el compromiso que inclusive se adquiere con muchos de los patrocinadores. la orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!